Anoche soñé contigo y pude sentir tus brazos en mi cuerpo, tus manos, tu piel, tu aliento en mi oído al decir te amo. Anoche soñé contigo y pude sentirte más cerca de mí que nunca. Anhelo tanto ese momento que aun cuando me sorprende la mañana mi cuerpo te sigue sintiendo. Anoche soñé contigo y es la única forma que tengo de estar a tu lado, de besarte o abrazarte, de perderme en tu mirada. Anoche soñé contigo y no quería que terminara la noche, que te apartara de mí como cruelmente lo hace cada amanecer. Y no sé cómo pero de alguna forma mi alma llega hasta donde estás. Te toma de la mano y te lleva a un lugar al que solo tú y yo sabemos estar. Donde la distancia y el tiempo desaparecen, donde solo tú importas. Sabes amor, espero pronto poder despertar en tus brazos y no decir más que anoche soñé contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!